¡Oh! 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 Martín, gracias por su herido, entre ganos y guerreras, todo un territorio mío, la mujer y las cuento, como una vez he tenido. Entra buscando el gobierno, pero no quiere encontrarme, La luna que te grunde, porque no es que no la salga Muchos de aquí se han sendado, y no han podido levantarse Y con esto me despido, de mi cuerpo de la encherada Ayer dejó mi corrido, se ha caído y nunca se suena Se despide en el primero, y no han ido a esa besada